¿Qué es la ley de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales? El proyecto ha tenido un derrotero un tanto curioso porque originariamente había ingresado aquí a la Cámara de Diputados en julio del año pasado un proyecto del Poder Ejecutivo que proponía precisamente importantes y trascendentes reformas a la ley de financiamiento electoral. Ese proyecto sin perjuicio de que hicimos algunas reuniones en la Comisión de Asuntos Constitucionales y vinieron funcionarios del gobierno a explicarlo y a fundamentarlo, no logramos avanzar. Sin embargo, el Senado sí tomó la aposta, sí avanzó con el tratamiento del proyecto, se lo discutió de manera muy abierta, muy participativa, con los apoderados de los partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales interesadas en este tema. Y así se llegó a la sanción o a la media sanción de este proyecto que hoy tenemos aquí en consideración. El tema del financiamiento electoral es un tema relativamente nuevo o de preocupación relativamente nueva en nuestra democracia, recuperada en 1983. Tan es así que recién en 2002, el Congreso dictó una primera ley de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas, que fue la ley 25.600. Poco tiempo después, en 2006, fue sustituida por la ley 26.215. Y finalmente modificada por la ley que estableció las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, que es la ley 26.571. Este proyecto, en definitiva, y de acuerdo con esta reseña muy breve, propone la reforma de 5 leyes. La ley 26.215, que es la originaria de financiamiento, el Código Electoral Nacional, 19.945. La ley 19.108, orgánica de la Cámara Nacional Electoral. La ley de impuestos a las ganancias, muy brevemente en lo referido al tratamiento impositivo de las contribuciones a los partidos. Y finalmente, la ley 26.571, que reguló las primarias abiertas y modificó de manera importante el régimen de financiamiento de los partidos y las campañas. Los propósitos de esta modificación o de este proyecto de ley son muy claros, están a la vista. Básicamente, mejorar, incrementar la transparencia en el financiamiento electoral. Es decir, en el dinero que los partidos políticos reciben, tanto para su desenvolvimiento institucional, como lo llama la ley, como para las campañas, que se identifique perfectamente a quienes contribuyen con los partidos políticos, y que a su vez se sepa de manera fiaciente y transparente qué destino le dan los partidos políticos a ese dinero. En definitiva, se busca también morigerar las diferencias generadas por la desigualdad financiera que ostentan los partidos políticos a la hora de acometer las campañas electorales. Es decir, lo que en general en política se llama nivelar la cancha de manera tal de que todas las agrupaciones que participan de la contienda electoral lo hagan de manera igualitaria o con igualdad de oportunidades. Sin perder de vista a la hora de regular el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas, que contribuir al desenvolvimiento de los partidos políticos y al financiamiento de las campañas, más allá de que sea una necesidad de los partidos políticos, es también un derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos, con todo el derecho que tienen a participar en la vida política del país, es decir, con lo que conocemos habitualmente como los derechos políticos, tienen también el derecho de contribuir al desenvolvimiento y al financiamiento electoral del partido o la agrupación política de su preferencia. Y por supuesto, otro de los objetivos fundamentales de la ley es el de evitar la informalidad. Es decir, que no haya donaciones anónimas, que no haya donaciones que no se sabe de dónde vienen, y tampoco que no haya destinos por parte de los partidos políticos que se ignoren o que no se sepa en qué se gasta el dinero. Estos son los objetivos básicos del proyecto, que por supuesto compartimos, que son los mismos que estaban en el originario proyecto del Poder Ejecutivo ingresado a la Cámara a mediados del año pasado. Dicho esto, me parece importante destacar las principales y más importantes innovaciones que el proyecto contiene. En primer lugar, se restablece el financiamiento mixto de los partidos políticos, tanto para su desenvolvimiento institucional o lo que serían las actividades normales de los partidos como para las campañas electorales. Actualmente, el financiamiento mixto solo está previsto en la ley para las actividades ordinarias de los partidos políticos, para el desenvolvimiento institucional, pero no así para las campañas electorales. La actual ley, la ley vigente, prohíbe que las personas jurídicas contribuyan al financiamiento electoral de los partidos y las agrupaciones políticas. Y esto no nos parece correcto, no nos parece adecuado, nos parece que en el fondo, y más allá del espíritu o de la idea con la que se lo haya propuesto y se lo haya aprobado en la Cámara en su momento, en el fondo esconde una hipocresía. Porque las empresas en general terminan contribuyendo a las campañas de los partidos políticos, solo que en vez de hacerlo a nombre de la empresa o de la persona jurídica de que se trate, lo hacen a nombre de 10 o 15 o 20 gerentes o funcionarios de las empresas. Y nos parece que es mucho más transparente, que es mucho más importante para el financiamiento de las campañas, que sepamos que la empresa tal o cual contribuye al financiamiento de un determinado político y no que lo hacen personas cuyos nombres no sabemos a qué corresponden. De modo que esta es una primera innovación muy importante. A su vez, se unifica el máximo que pueden aportar tanto las personas humanas como las personas jurídicas a las campañas electorales. Ese máximo de aporte se unifica en el 2% del aporte máximo que la ley prevé, que es el mismo que ya estaba previsto, y que surge de multiplicar el valor del módulo electoral que todos los años la Cámara establece en la ley de presupuesto por el número de electores del distrito de que se trate, el de todo el país en el caso de la campaña presidencial. Con el mismo objetivo, otro de las modificaciones esenciales y que le da mucho sentido a la ley es el de la bancarización total y absoluta de los aportes. No puede haber más aportes en efectivo. Los aportes tienen que concretarse mediante cheque, transferencia bancaria, débito, tarjeta de crédito, etcétera. Con alguna característica adicional sumamente importante. En primer lugar, que el aportante tiene que identificarse en el portal de la Cámara Nacional Electoral y tiene que manifestar en ese portal su libre voluntad y determinación de contribuir al financiamiento de un determinado partido político. Es decir, no puede haber más aportantes sorprendidos por serlo sin haber tomado previamente la decisión. Y también está previsto en la ley la posibilidad de reversión del aporte. Es decir, si un partido político recibe un aporte de una persona humana o jurídica de la que no quiere recibir el aporte por la razón que sea, la ley autoriza a que lo devuelva. Y la ley exige que las entidades financieras a través de las cuales debe hacerse esa contribución, permitan el funcionamiento de ese mecanismo. Se contemplan por primera vez que no estaban previstos en la ley anterior los aportes en especie. Es decir, mediante trabajos, mediante tareas, mediante el suministro de determinados bienes o servicios, con un límite en cuanto al monto que esos aportes pueden representar, que es el de 5.000 módulos electorales. Al día de hoy, 67.500 pesos. También se incrementa fuertemente el aporte para la impresión de boletas que los partidos políticos reciben del Estado. Se lleva de 1,5 boleta por elector a 2,5 boletas por elector. Como voy a compartir el tiempo con el Presidente de la Comisión de Justicia, hago un escorzo muy rápido de algunos otros puntos a los que seguramente él también se va a referir. Hay una nueva regulación más estricta de las campañas publicitarias, sobre todo en lo referido a las redes sociales, que era un modo de hacer campaña que no estaba contemplado en la ley anterior y que todos sabemos la importancia decisiva que va cobrando cada vez más, cada vez mayor en las campañas electorales. Así, se exige también a los partidos políticos una rendición de cuentas respecto de lo que se invierte en las plataformas digitales y en la publicidad digital. Se prevé que la Cámara Nacional Electoral realice campañas de concientización y formación cívica en esos mismos entornos digitales. Se regula de manera más detallada y adecuada la actividad de las encuestadoras. Se aumentan las atribuciones de auditoría de la Cámara Nacional Electoral. Y se le aumenta a la Cámara Electoral de manera sustancial el presupuesto del que va a disponer para contratar auditores que realicen esa tarea de auditoría. Se incrementan las penas y se prevén nuevas sanciones por el incumplimiento de la ley. Y se regula de una manera mucho más precisa todo el procedimiento que debe aplicar la justicia electoral para concluir en las eventuales o posibles sanciones a quienes violen la ley. Por último, y en esta suerte de breve resumen que estoy haciendo, un aspecto muy importante también es la posibilidad de que aquellas provincias que realicen sus elecciones en simultáneo con la Nación, de acuerdo con lo que prevé la vieja ley 15.262, adhieran al régimen y entonces los controles, los límites y toda la regulación vinculada a la campaña sea la de esta ley que estamos a punto de aprobar. En definitiva, Presidente, un gran paso para aumentar, para mejorar la transparencia de las campañas electorales, para aumentar las obligaciones de los partidos políticos en orden a esas campañas y lo que es muy importante y tal vez más importante que todo lo anterior, un notorio incremento en las atribuciones y competencias de la Cámara Nacional Electoral para ejercer un control efectivo, rápido y eficaz sobre las obligaciones de los partidos políticos. En definitiva, un buen combo en pro de mayor transparencia, de mayor acceso a la información por parte de los ciudadanos y con el objetivo de evitar irregularidades en las campañas electorales. Dejo el uso de la palabra al Presidente de la Comisión de Justicia y le agradezco, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado Toneli. Gracias.